¡La tusa, güey! ¡Es la tusa de la tusa! ¡Es la tusa de la tusa! Ya no tienes cusa Hoy salió con su amiga Dice que va a matar la tusa Necesito ayuda Hoy fui para la escuela Y la maestra me dijo burra ¡Familia! ¿Qué hago con esta felicidad que tengo? A mí me encanta compartirles todas estas cosas Porque el proceso es tan lindo Acabé de entregar mi álbum Siempre se hace más Ya no tienes excusa Hoy salió con su amiga Dice que va a matar la tusa ¿Qué por qué un hombre le pagó mal? Ya no tienes cusa Hoy salió con su amiga Dice que va a matar la tusa ¿Qué por qué un hombre le pagó mal? Ya no tienes cusa Hoy salió con su amiga Dice que va a matar la tusa Ya no tienes cusa Hoy salió con su amiga Por qué un hombre le pagó mal Está dura y aburrida Pero si le ponen la canción Le da una depresión Don K Llorándolo comienza a llamar Pero en la de Juan Puzón Pero si le ponen la canción Le da una depresión Don K Pero hice todo este llanto Por nada Ahora soy una chica mala I know you're kicking a scream My big toddler Don't try to get your friends Pero lo dejó en Buzón Será porque con otra está Ya no tienes cusa Hoy salió con su amiga Dice que va a matar la tusa Porque un hombre le pagó mal Dice que va a matar la tusa 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 Gracias.